Hoy nos concentramos frente al Palacio de Festivales para exigir la cancelación de las actuaciones del Grupo Israelí Mayumaná como respuesta a la vulneración de los derechos humanos del pueblo palestino. Comunicado con motivo de las actuaciones de Mayudama los días 3 y 4 de marzo en el Palacio de Festivales de Cantabria. El Grupo Israelí Mayumaná se presenta como una compañía multicultural de percusión, danza y teatro y se declara apolítico e intercultural, por lo que mantiene un multismo cómplice con las políticas genocidas del estado de apartheid israelí al tiempo que disfruta de importantes privilegios en su sede de Jaffa, ciudad palestina ocupada en 1948 y de la que tuvieron que salir 50.000 de sus 70.000 habitantes. En carta fechada y entregada el 28 de enero de 2022, las dependencias del Palacio de Festivales para el director general de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte solicitábamos la cancelación de las actuaciones del Grupo Israelí Mayumaná como respuesta a la vulneración de los derechos humanos del pueblo palestino. La vinculación de Mayumaná con una imagen amable del estado de Israel que lleva décadas vulnerando la legalidad internacional e implementando un estado de apartheid contra el pueblo palestino es difícilmente discutible. Hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Los eventos se han suspendido. Parece ser que nuestros responsables políticos solo están comprometidos con la defensa de derechos humanos en los países en los que tienen intereses económicos y políticos. El principal objetivo de este tipo de empresas culturales israelitas es ocultar las atrocidades en las que se basa la existencia del Estado de Israel. El grupo israelí Mayumaná se presenta como una compañía multicultural de repercusión, danza y teatro y se declara político e intercultural, por lo que mantiene un mutismo cómplice con las políticas genocidas del Estado de la Parjeid israelí. Una continua limpieza étnica y apropiación de tierras de la población palestina acompañada de la judaización del territorio. Al tiempo que disfruta de importantes privilegios en su sede de Haifa. Ciudad palestina ocupada en el 1948 y de la que se tuvieron que salir 50.000 de sus 70.000 habitantes y como afirmó el arzobispo subacitado de Montutú, si eres neutral en situaciones de injusticia has elegido el lado del opresor. Desde la sociedad civil palestina se crea en el 2004 la campaña BDS, boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel, que busca ser una herramienta de lucha y presión pacífica contra la ocupación, la limpieza étnica y el apartheid contra el pueblo palestino. Por lo tanto, la vinculación de Mayumaná con una imagen amable del Estado de Israel que lleva décadas vulnerando la legalidad internacional e implantando un estado de apartheid contra el pueblo palestino es difícilmente discutible. En contraste con la pasividad de los gobiernos y de la comunidad internacional, la respuesta de la sociedad civil implicándose en la campaña BDS ha sido ejemplar. Son miles las acciones que se han llevado a cabo a lo largo de todo el mundo exigiendo que Israel cumpla con la legalidad internacional y los derechos humanos más básicos. Es imposible desligarle de ese intento de normalizar o suarzar la mala imagen que las políticas de los sucesivos gobiernos de Israel han puesto en práctica. Son miles las acciones que se han llevado a cabo a lo largo de todo el mundo exigiendo que Israel cumpla con la legalidad internacional y los derechos humanos más básicos. Mayumaná intenta ser el escaparate de ese otro Israel que plantea rendirse con un Estado moderno, tolerante y cada vez menos creíble, única democracia y orientación de Dios. En Cantabria, 48 entidades, entre las que se encuentran sindicatos, asociaciones culturales, empresas, movimientos sociales o partidos políticos, se han declarado espacios libres de apartheid israelí y de manera activa contribuyen a cambiar esta situación. Todo lo que hacen sus artistas es un intento de ocultar las atrocidades en las que basa la existencia del Estado de Israel. El gobierno sionista y racista de Israel, así como todos los sectores de la sociedad israelí, deben percibir que la ocupación de Palestina no es ignorada ni vista con indiferencia por la sociedad civil internacional y que no sean tratados con normalidad mientras ésta perdura. Palestina no está sola. ¡Viva Palestina Libre! En Cantabria, 48 entidades, entre las que se encuentran sindicatos, asociaciones culturales, empresas, movimientos sociales o partidos políticos, se han declarado espacios libres de apartheid israelí y de manera activa contribuyen a cambiar esta situación. Para completar su limpieza étnica, necesitaba que el mundo olvide que una vez existió Palestina y con este objetivo destruyó su patrimonio cultural. ¡No es un conflicto! ¡Es un genocidio! ¡No es un conflicto! ¡Es un genocidio! ¡No es un conflicto! ¡Es un genocidio! Compide su desarrollo actual y potencia la creación y difusión de una nueva cultura israelí que sustituya a la Palestina e incluye y reconozca elementos de cualquier parte del mundo excepto de Palestina. ¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! Para luchar contra esta situación desde la sociedad civil palestina, se crea en 2004 la campaña BDS. Boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel. Boicot, sanciones, desinversiones. Como única acción posible para poner la firma. Es nuestro deber y nuestra obligación. El gobierno sionista y racista de Israel, así como todos los sectores de la sociedad israelí, deben percibir que la ocupación de Palestina no es ignorada ni vista con indiferencia por la sociedad civil internacional y que no sean tratados con normalidad mientras ésta perdure. Solo el boicot de los pueblos acabó con el apartheid sudafricano. Y solo un nuevo boicot a los productos económicos, culturales, académicos y deportivos israelíes acabará con su sistema de apartheid. ¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! 48 entidades, entre las que se encuentran sindicatos, asociaciones culturales, empresas, movimientos, sociales y partidos políticos, entre otros, se han declarado Espacio Libre de Apartheid Israel. Y de manera activa contribuyen a cambiar esta situación. ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! La respuesta de la sociedad cántara ha sido que las organizaciones de la sociedad civil se han volcado en la denuncia de la apartheid israelí. Palestina no está sola. ¡Viva Palestina libre! Como afirma Ian Papel, historiador israelí, las personas decentes de este mundo no pueden apoyar lo que hace y significa Israel. ¡No es un conflicto! ¡Es un genocidio! ¡No es un conflicto! ¡Es un genocidio! ¡No es un conflicto! ¡Es un genocidio! Todos los sectores de la sociedad israelí deben perjudir que la ocupación de Palestina no es ignorada, ni vista con indiferencia por la sociedad civil internacional. ¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! Y que no sean tratados con normalidad mientras perduren. Santander, 3 de marzo de 2022. Apoyan esta convocatoria, Cantabria por el Sáhara, CNT, Alouda, Cantabria no se vende, Red Cántabra contra la explotación sexual, La Trapa trata de personas, el Comité de solidaridad con los pueblos, interpueblos, pasaje seguro. Muchas gracias por participar. ¡Viva Sala Espina Libre! ¡Gracias!